Música En este, el parqueadero del comando de la policía de Putumayo, se encuentra el albergue de gatos y perros, que fueron rescatados por uniformados de la dirección de carabineros y policía rural, tras la avalancha que golpeó a Mocoa el pasado 31 de marzo. Música Todo lo que es el albergue de los caninos y de los gatos, hemos tenido mucha ayuda, gracias a Dios y gracias al amor que tiene toda la comunidad, no solamente de Mocoa, sino a nivel nacional. Hemos tenido donaciones de concentrado, hemos tenido donaciones de medicamentos, hemos tenido donaciones de cobijas, médicos voluntarios están aquí para realizar, constantemente tenemos mínimo 5 médicos veterinarios, tenemos voluntarios que son los que están aquí ayudándonos al baño de los animales, son los que nos están ayudando para alimentarlos, para pasearlos, como en este momento. Sabemos que hay animales que vienen con cantidad de virus, de virosis, de bacterias, de enfermedades, entonces con ellos se está haciéndoles una vermifugación cuando llegan, se les está haciendo una desparasitación y se están realizando todos los tratamientos necesarios. Hemos tenido partos, hemos tenido fracturas, hemos tenido problemas críticos de desnutrición. Música Llegaron muchos animales en muy poquito tiempo y no teníamos la forma de llenar una historia clínica, un balance más o menos fue el primer día atender alrededor de 52 animales, al segundo día fue un poquito más pesado, más o menos unos 60 animales. Aquí se hace el monitoreo veterinario a los animales que entran a hospitalización, o la parte clínica, las 24 horas. Música Llego hoy al albergue de gatos de Mocoa, hay aproximadamente 18 gatos más dos camadas de gaticos, entonces un poco más, cerca de 25 gatos en total. Varios vienen de damnificados de la tragedia que hubo de la avalancha, hay algunos que necesitan atención urgente y que estamos tratando de trasladar a Bogotá o a Medellín o a otros sitios para que reciban tratamiento que necesitan. Y estamos acá tratando de darle los mayores cuidados que se pueden dentro de las condiciones que tenemos, que son limitadas, pero ha habido mucha ayuda afortunadamente, entonces estamos ayudándoles lo más que podemos. Como Lucas, hay más de 200 perros y 25 gatos que han sido damnificados de esta tragedia, que hoy se está levantando gracias a la contribución de la fuerza pública y la gente de buen corazón. Música